El Partido Comunista Tras una década de regresión y de escoscurantismo Desde nuestra más tierna infancia, los orientales llevamos la patria en el corazón Pero nos hacía falta un lugar para reverenciarla muy especialmente Y ese lugar, hoy convertido en plaza de la nacionalidad oriental Es el mismo desde donde en 1813 Artigas nos legara sus sabias y preclaras instrucciones Pueblo y gobierno se aunaron en el más puro sentimiento de amor a la patria Pidiendo una noche inolvidable al ver desplegarse por primera vez Ese enorme retazo de cielo que con el brillo de su sol inundó de luz la noche oriental Alegría y color en el final de esta fiesta de homenaje a nuestra bandera En sus 150 años de altiva y luminosa vida En 1978 el gobierno inauguró el monumento a la bandera Y este lugar al que denominó la plaza de la orientalidad Durante los años del gobierno militar coexistían varias realidades Algunas públicas en las que se exaltaba el desarrollo del proceso Y otras subterráneas en las que ocurrían hechos dramáticos Como el asesinato del coronel Ramón Trabal El exdirector de los servicios militares de inteligencia Ocurrido en 1974 en París Coronel, la muerte de Trabal sigue siendo un misterio ¿Usted tiene alguna hipótesis al respecto? No, no, el mismo misterio que es para la mayor parte de la gente lo es para mí Cuando a él lo nombraron Yo lo llamé con la sana intención de felicitarlo Porque creí que era algo que él quería Aunque yo pensé que eso no iba a ser mucho lo que a él le gustaba Porque mal que bien Él se iba del centro de los acontecimientos Y perdía un poco Con la ausencia perdía un poco De gravitación dentro de las cosas como venían sucediendo Y me dijo Mira hermano Yo pedí Como yo voy para Francia Y para Inglaterra Yo pedí para tener sede en Londres Y no en París Pero me dijeron que no Y la verdad que Yo pienso que en París me van a matar No le pregunté en qué se basaba No le pregunté qué indicios tenía Ni por qué me decía eso Pero eso me lo dijo a mí Y creo que no solo a mí Creo que otras personas también Pero creo que Trabal Trabal siguió una trayectoria en su carrera profesional Que lo acercaba mucho al fin que él tuvo Hay que ver que Trabal fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma A luchar contra la subversión E inclusive él cuando se fue a París Y allá solo en medio de todo Él seguía haciendo inteligencia Y andaba por los cafés donde se reunía la gente de izquierda emigrado Y todas esas cosas Él andaba por todos lados buscando información Es decir, él no tuvo miedo nunca No le tembló el pulso hasta el último momento Y hay que ver qué puede hacer un hombre solo En una ciudad como París Donde se reúne la izquierda mundial Es decir, él también fue un poco kamikaze Diría yo en el sentido del papel que jugó Hay quienes dicen Fueron los Tupamaros O otro grupo de izquierda Hay quienes dicen Fueron grupos militares que los mandaron a matar No, grupos militares Los militares, los militares uruguayos No tenían plata ni para pagar el pasaje allá Que van a ir los militares allá Por favor El MLN nunca reivindicó la muerte de Trabale Y no se hizo responsable La muerte de Trabale hicieron ellos Por favor Ellos después armaron una cosa Que era como un cuadro con los muertos militares Y ahí metieron todo Lo que se les antojó Porque nosotros jamás ocultamos las cosas Que nos hicimos cargo Los orientales rinden en 1977 Conmovedor homenaje al primero de ellos Y la urna que contiene sus restos Se cubre de flores Arrojadas por temblorosas manos De mujeres De viejos De párvulos Hoy El mismo espíritu De la gloriosa década Artiguista alienta a los orientales Conducidos por la fe inquebrantable De su caudillo El 20 de mayo de 1976 Las víctimas fueron El ex senador Selmar Michelini Del Frente Amplio Y el ex presidente De la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz Del Partido Nacional Secuestrados Y asesinados En Buenos Aires Sus cuerpos aparecieron Con los de los ex Tupamaros William Whitelaw Y Rosario Barredo Wilson Ferreira Aldunate Se salvó apenas No muy tarde 12, 12 y media Vino el TOA Me dijo que sí Que efectivamente Lo había visto a Juan Raúl Y que lo había dejado En su casa Y Y Haría muy poco rato Que nos habíamos dormido Cuando sentimos Unos golpes fortísimos En la puerta La puerta fue Vencida Y entraron Este Como cinco hombres Vestidos así Camperas Armados por supuesto Todos Un gran estruendo Había uno Un poco más Digamos Más vestido De traje Que parecía ser El que comandaba El grupo Lo demás era Grupo de choques Naturalmente Y bueno No tenía ni idea Ni cómo se nos llamábamos Le dijeron Quién es el dueño De casa Bueno nosotros dos Inmediatamente Estábamos ahí parados ¿No? Como estábamos En nuestra cama Con camisón Pijama Enseguida lo encapucharon Al TOA Le preguntaron su nombre No sabían mucho De nosotros Y empezaron a saquear La casa Aparte de Obviamente Anular al TOA Estuvieron mucho rato Además yo A esa altura Se habían despertado Los niños Yo estaba en el cuarto De ellos Tratando de calmar La situación Ellos entraron A toda la casa Revisaron todo Le sacaron hasta Los relojes de pulsera Los chicos Saquearon la casa Absolutamente Saquearon la casa De cualquier objeto De valor Y de todo tipo De papel Yo pedí Que me permitieran Calzarlo Y cuando me agaché Para ponerle los zapatos Él me empezó A nombrar gente Se ve que atinaba A decirme A quién tenía que acudir Y nombraba Argentinos Y Uruguayos Cuando Nombró a Wilson No reaccionaban En lo más mínimo Cuando dijo Selmar Ahí reaccionaban No sé por qué Lo tenían en la lista Dijo A ese Tupamar A ese comunista A ese también Lo vamos a llevar Tenían una gran Doce de violencia A mí intentaron Llevarme un par de veces La segunda Fue cuando ya se iban Con el TOA Yo no De aquí no me voy Porque mis hijos Son pequeños No si hay uno grande Ahí ¿Cómo grande? Grande tamaño Tiene 11 años No me voy a ir Y bueno Y me dejaron Y se fueron Llevando al TOA En esas condiciones La autoridad del Estado La presencia del Estado Tierra décadas De mayor vigencia Y esto a nosotros Nos parece realmente grave Así ha pasado Con las medidas Prontas de seguridad Se han deteriorado Totalmente No creemos que La garantía individual Es base fundamental De nuestra Constitución Termine siendo Agustinante Yo creo que había Una vinculación Entre Miquelini Gutiérrez Ruiz Y Ferreira Durante Con los Tupamaros Y creo que En las hipótesis Que se puedan manejar Respecto de La razón De esos asesinatos No puede dejarse De lado La vinculación Que tenían Con los Subversivos Tupamaros O argentinos También No digo Que lo sean Pero que No puede dejarse De lado Esa hipótesis Como factible ¿Usted descarta Que hayan sido Militares uruguayos? Absolutamente Absolutamente ¿Y de la muerte De Trabal ¿Qué piensa Bordo Berri? Creo que debe Tener un origen Parecido No No Desde el punto de vista De relación Con los Tupamaros Al contrario Trabal Fue un gran Combatiente Contra los Tupamaros Pero sí que Creo Creo que anduvo La mano De las De las Bueno De las distintas Corrientes Filosóficas Como se llama Las así Con lo mejor De nuestras ideas Con nuestra palabra Más contingente Con nuestro sentimiento Fraterno Aflorando en cada frase Que sí Que es posible Construir Un Uruguay La hipótesis La hipótesis mía Que el que Permitió Fue Bordo Berri Y pienso Que el asunto Vino de acá Y yo digo De Bordo Berri Porque sabía Que no No lo quería Para nada Bordo Berri A Selmar Le tenía Le tenía Un gran rechazo Y era el presidente Si él no hubiera Permitido No hubiera sucedido Hubiera pedido Que lo trajeran Y lo hubiera puesto Preso Podría haber hecho eso Porque él lo mató Lo mataron Porque sabía Que era Que terminaba La dictadura No iba a ser Para siempre Y que quedaba Selmar Quedaba Wilson Que eran Digamos Los que Habían Sido figuras Que iban a ser Tavindicadas No tengo No tengo idea Pero para mí Que ellos cayeron En la gran volteada Que le hicieron Los argentinos Acá La izquierda Uruguayada Siempre pretende Hasta el día de hoy Pasarnos la factura A nosotros Yo creo que eso Cayó Los argentinos Estaban en una política De hacer tabla rasa Ellos Decían que Lo que nosotros Hacíamos De dejar Los guerrilleros Vivos Que era una Una inconsciencia Ellos estaban Muy convencidos De que De que Algunos Oficiales argentinos Que vinieron acá De visita Y que Conversaban Decían que Era una barbaridad ¿Cómo íbamos a tener Nosotros dos mil Guerrilleros presos? Es una bomba de tiempo Tienen que matarlos A todos Y ellos Pregúntanlo Pero no Bueno Ellos adoptaron Esa solución Ellos creyeron En la solución final Y tuvieron como Hitler Terminó En la solución final La noche De los secuestros El 18 de mayo Juan Raúl Ferreira Estuvo con los dos Legisladores Primero acompañó A Gutiérrez Ruiz En su casa Luego de cenar juntos Y ya advirtió Señales de alarma Que comentó A Michelini Yo veo los coches Los coches Estos Falcon Blanco Sin matrícula Más bien Pensé Como pensaba él Cuando los veía Que los seguían Que era un tema De hostigamiento Seguimiento Etcétera Y me voy Caminando Hasta el Hotel Liberty Unas cuantas cuadras En el Liberty Vivía Michelini Michelini Me dice Mira vamos a almorzar Mañana Le decimos al todo A Gutiérrez Que venga con nosotros Yo no te dejo Volver Es una locura Tiene que tener un límite Era el más Cabeza fría De todos nosotros Yo no te dejo Volver De ninguna manera El tema Es irse de acá Pero no al Uruguay ¿Por qué no almorzamos mañana? Estaba realmente agotado Lo encontré Tristón Caído Y bueno Crucé Y no había llegado A meterme en la cama Cuando me golpeé a la puerta El hijo de Gutiérrez Ruiz Marquitos Que era un niño ¿No? Avisarme que Se habían Pero ni siquiera Se utilizaba La expresión secuestro Se habían llevado La connotación parecía Que habían llevado preso ¿No? Entonces yo ahí Este Cruzo Pero cruzo Con un sobre todo Arriba el pijama Como Carminillo Me dieron en la última sesión ¿No? Cruzo Al hotel de Michelini Para avisarle Y me encuentro La funcionaria Que estaba en la conserjería Llorando Los empleados Levantando las sillas Y hacía apenas minutos Que se lo habían llevado El próximo objetivo Era el propio Wilson Ferreira Pero dos allegados A Gutiérrez Ruiz Viajaron hasta el tambo De Ferreira Para advertirle Y llevarlo a Buenos Aires Junto a su esposa Susana Cienra Apenas se fueron ellos Bajaron Dos helicópteros Y hubo un operativo Vaciaron la casa La desmantelaron Llevaron recuerdos Papeles, adornos Quedó vacía la casa Pero no estaban Los dueños de casa Afortunadamente Que ya estaban camino A la ciudad de Buenos Aires Llegamos al momento De la puesta en marcha De la producción energética Los presidentes De las dos naciones Que se unieron Para la colosal obra Se reúnen Para la inauguración De Salto Grande En primerísimo lugar Debe señalarse Que el requisito esencial Para el cumplimiento De todo el programa Es el mantenimiento De las condiciones De tranquilidad Y seguridad social Que el país goza Tras derrotar A la subversión Terrorista Y reconquistar Para los gobiernos La confianza De los pueblos Wilson Ferreira Realizó desde el exterior Insistentes denuncias Contra el régimen Las que constituyeron Un factor muy importante Para que el gobierno Demócrata De James Carter Endureciera su postura Frente al mismo Y le cortara Su ayuda militar El Uruguay Que soporta El régimen Totalitario Más totalitario Que exista En el mundo Porque no hay Ningún país De la tierra Donde el ámbito De la libertad Individual Este más reducido Donde haya que pedir Permiso por más cosas Está experimentando Un fenómeno De hartazgo De cansancio Que se está Transmitiendo Al propio aparato Militar Que funciona Como ejército De ocupación En las condiciones Más difíciles En que un ejército De ocupación Puede actuar Y es En su propio país Han liquidado Todas las formas Democráticas Han pisoteado Las mejores tradiciones Del país Han degradado La cultura Intervenido Las universidades Y establecido La prohibición Del alienado Han rebajado Verticalmente El nivel De vida Del pueblo Y han hundido Al país En la más Grande crisis Económica Y social De toda su historia También se produjo El intento De asesinar Mediante vino Envenenado A tres dirigentes Blancos Que vivían En Montevideo Y se nos había corrido La especie No sé De donde había surgido De que estaba a punto De presentarse Un documento De apertura Como le decíamos En ese entonces Bueno Estaba en el aire Eso Y recibimos En casa Dejaron En la puerta Del costado De mi casa Acá de Chevarriaza Tres botellas Con papel azul De embalar Y unas tarjetas Y decía Carlos Julio Pereira Luis Alberto Lacalle Mario Heber Quien tomó el vino Y murió Fue la esposa De Heber Cecilia Fontana Este crimen Tampoco fue aclarado En 1977 Fue inaugurada Esta plaza Del ejército Al mismo tiempo Los militares Trabajaban En un cronograma Político Que tendría En 1980 Una instancia clave Con un plebiscito Constitucional Hasta ese momento El gobierno Se regía Por una serie De actas Institucionales Pero en el plebiscito Se proponía Incorporar A la constitución Un conjunto De normas Que daba A las fuerzas armadas Un papel fundamental En el futuro Del país Se emitirá Un mensaje Al país De la junta De comandantes En jefe De la Con su voto Negativo Le están Impidiendo Al proceso Cívico Militar Concrestar Los objetivos Fijados Los medios Difundieron Una masiva Propaganda Por el sí A la reforma Por mi país Sí por Uruguay Sí por el progreso Y sí por la paz Sí por el futuro Vamos a votar Sí por la grandeza Sí de mi Uruguay Dígale sí Al progreso Y a la paz Dígale sí Al Uruguay Sí por mi Uruguay No insistiremos En lo que pasó Pero no lo olvidaremos Y no lo olvidaremos Porque no queremos Que se vuelva al pasado ¿Usted qué prefiere? ¿Partidos políticos Nacionales? Blancos Colorados Cívicos ¿O prefiere Que los partidos Reciban órdenes Del exterior? Haga valer Su voto Ciérrele el paso Al comunismo El 30 de noviembre Vote Sí Nosotros nos empezamos A mover El partido nacional Clandestino En reuniones Clandestinas Pero que sabía Todo el mundo Porque no sabía No éramos buenos Clandestinos Este Que se hicieron muchísimo En la chacra De Mi chacra Melilla Además organizamos Reuniones Por distintos departamentos De modo De no ser Más de 20 Para no hacer Una multitúa Dentro de la chacra Y venían 50 60 Así que fue Una cosa caótica Pero vimos Un La opinión De la de la gente Se desbordaba No desbordaba Entonces Empezamos a movernos El primer acto Que hicimos Fue el 10 de septiembre El día de Sarabia En Tacuarembó La propaganda Del no Fue muy restringida En Montevideo Solo hubo Un par de actos Públicos Por el no Uno de los cuales Organizado por el Partido Nacional Terminó con una Fuerte represión Y la policía A caballo Dentro del cine Donde se realizaba Y me causa gracia Que el señor Presidente de la República En esa Asamblea Constituyente Manifestó Manifestó Que era La primera Constitución Que no se hacía En los comités Políticos Si efectivamente Pero es la primera Constitución Que se hace En los cuarteles Y para los cuarteles ¡Democracia libertad! 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 El público Que se encontraba En la calzada Como el que estaba Dentro del cine Eran aleccionados Desde el interior Por los oradores Victoriando el nombre Del sedicioso prófugo Wilson Ferreira Aldunate Ante los hechos Mencionados Y para evitar Que sucedieran Incidentes De mayor envergadura Se procedió A desalocar Y dejar Totalmente libre La arteria de tránsito Que había sido Interrumpida Y si usted piensa Que el 30 de noviembre Da lo mismo votar De una u otra manera Se equivoca Si usted quiere Volver al pasado Arriesguese Pero si usted Ama Esta patria Nuestra y hermosa Tome una decisión Positiva Dígale sí Al progreso Y a la paz En este marco Hizo su aparición El semanario ballista Opinar Voz fundamental Del no Dirigido por Enrique Tarigo Quien de este modo También surgió Como figura política De primera línea El impacto De la fuerza Del no Esta constitución Propuesta No va a salir El no Es una realidad El pueblo No 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 El pueblo Bota 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 No Otra de las cosas así, a grandes rasgos, que a mí me impedía absolutamente votar por sí esta Constitución es que yo no sé lo que voto, porque esta Constitución no está terminada. Esta Constitución se pone de 230 y tanto artículos, se compone de 9 o 10, porque ayer se dictó el décimo y mañana o pasado se va a dictar el undécimo actos institucionales, en esta Constitución se ratifican todas las disposiciones anteriores, pero se ratifican todas las disposiciones que se van a dictar de aquí al 15 de febrero de 1982, es decir, durante un periodo de 14 meses y medio. Es decir, que si yo votara por sí esta Constitución, le estaría votando al Gobierno una especie de cheque en blanco por 14 meses y medio para que él lo llene con lo que quiera. ¿Quiere que corte, doctor? No, no, por favor. No, no, si usted quiere que corte, yo corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todos. Muy bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí. No, 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 por favor. Ante estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo. No, 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 no. No, coronel, yo le hice una señal. No, pero su situación es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todos. Si a usted le dan una hora, que me den una hora a mí. Si a usted le dan tres horas, que me den tres horas a mí. No me importa que le den dos horas o tres horas. A mí lo que me importa es que me dejen terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta constitución no viene de la luna. Esta constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta, es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Pero yo no, prefiero no explicar nada, prefiero dejar trunca la explicación, pero sí, sí. No, coronel, continúenla, por favor, hágame el favor, continúenla. No, no, la dejo trunca con mucho gusto porque no quiero abusar en ningún sentido del tiempo. Pero sí, permítame, sí, una cosa muy clara. Hoy, ciudadano, al juzgar la constitución, piense en lo de ayer. Y cuando le dicen que lo de ayer era muy bueno y muy eficaz, piense en lo que pasó, que esa realidad no la creó la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar. Y por el desmembramiento de los partidos políticos que dejaron de ser fuerza, porque perdieron la fe del electorado. Y así, en esa pérdida de fe del electorado salió el Frente Amplio. Si no, no hubiera surgido, por lo menos, con esa fuerza con que apareció en un solo periodo electoral. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles. Porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del Teatro de Ionescu, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque lo siguiente, no se van a ver aislados, el gobierno militar, que va a que viene, no se va a ver aislados los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Políticos. Políticos. Sí, sí, políticos, y no políticos. Y que quieren actuar en política, porque les gusta la política o la figuración. Y entonces ahora, el coronel Volentini es una especie de San Jorge que luchó contra el dragón. Y nosotros que fuimos, nosotros los uruguayos, que además de haber aguantado a la subversión y de haber sufrido a la subversión, hemos tolerado estos siete años de gobierno autoritario. ¿Nosotros qué? Pero yo no quiero hacerle el juego al coronel Volentini, que es muy habilidoso en estas cosas, y que seguramente lo ha hecho deliberadamente. Yo no quiero hablar de aquello, aunque estoy dispuesto a hablar donde sea y con quien sea, porque nuestro tema de hoy es la constitución. Esta es una constitución totalitaria, esta es una constitución apta, o para un partido fascista o para un partido comunista. Y creo que es un deber, yo diría casi un deber cívico, un deber moral votar por no esta constitución. En el entendido, además de que al día siguiente de votar por no, no va a pasar ningún apocalipsis en este país. El señor Presidente de la República y la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas a la Nación. Si el propósito nefasto de los políticos sancionados tuviera éxito y la constitución no resultara aprobada, tendrán que asumir ante la historia la responsabilidad de impulsar al país, quien sabe por cuánto tiempo más, por situaciones de emergencia, privando a la República de la institucionalidad imprescindible para encarar las dificultades del futuro. El triunfo del no sorprendió a los militares y los obligó a cambiar de planes. Ya no sería incorporado el poder militar a la constitución, ni habría elecciones a corto plazo con candidato único como proponía la reforma. Además, los partidos políticos que emergían triunfantes tendrían que ser reconocidos de alguna manera. Durante años, aquí fue la sede del Estado Mayor Conjunto, Esmaco, cuya principal figura era el general Gregorio Álvarez. Un militar a quien esperaba un nuevo papel protagónico desde la presidencia de la República. ¡Suscríbete al canal!